¡Hola amigos! Bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os enseñaré cómo dibujar un hámster de dibujo animado. Primero dibujaremos el cuerpo. Como los hámsters están llenos de pelo, haremos una bola de pelo. Ahora dibujaremos los ojos. Haremos dos círculos, no muy grandes, bien juntos. Las pupilas, los círculos más pequeños, la nariz y la boca. Aquí haremos estos puntitos. Ahora haré las orejas, unas orejas redondas. Y ahora haremos una mano. Y otra aquí, cogiendo algo de comida. Y ahora solo nos faltarán las patas. Una aquí. Y otra aquí. Ya tenemos el hámster. No olvidéis, si queréis aprender a dibujar más dibujitos como estos, no dejéis de visitarnos a nuestra página que es www.uncomo.com www.uncomo.com